De la actualidad del Real Madrid hoy les queremos contar una curiosidad. ¿Sabían ustedes que muchas de las empresas que han puesto su patrocinio en las camisetas se han ido a la quiebra? Fíjense. Deportivamente uno de los equipos más laureados del mundo. Sus ingresos económicos tan solo equiparables a Barcelona y Manchester United. Recientemente ha firmado el mayor contrato televisivo de la historia. Sin embargo varias de las empresas que han decidido anunciarse en su camiseta han tenido serios problemas económicos. En 1982 Zanussi se convierte en la primera marca comercial que aparece en la elástica blanca. Su patrocinio se extiende hasta el 84. La empresa de electrodomésticos se ve obligada a cerrar la mitad de sus plantas. En 1985 Parmalar recoge el testigo hasta el 89. Periodo en el que el Real Madrid consigue cuatro títulos de liga. Sin embargo el grupo alimentario italiano se declara en quiebra. En 1991 el turno para Otaisa mantiene su patrocinio tan solo un año. La delicada situación económica le obliga a presentar suspensión de pagos. A Zanussi, Parmalar y Otaisa se ha sumado Ben también con serios problemas de supervivencia. La filial alemana del grupo Siemens ha entrado en situación de concurso. En septiembre de 2006 se declaró incapaz de asumir sus compromisos económicos ante un tribunal de Múnich.